Lamentándolo mucho, esa es nuestra situación actual. Se hace cargo. Perdone, pero creo que no me ha prestado demasiada atención. No, sí lo he hecho, señorita. Primero ha alojeado el buen gusto que tiene en mi oficina. Después me ha demostrado respeto, felicitándome por lo bien que le dan a mis compañías en Colombia. Y finalmente me ha dicho lo que vino a decirme. Ocaña Abogados no está dispuesto a representarme en este momento. Una excusa un poco inverosímil, pero usted ha logrado decirlo de una forma respetuosa y convincente. No era una excusa, lo que le dije es cierto. Nuestra cartera actual de clientes está saturada, quizá, el año que viene. Por favor, señorita, no insulte mi inteligencia. Yo entiendo perfectamente el mensaje. Un fracaso es un fracaso. Mi único consuelo es que usted ha logrado que este trago amargo sea un poco más dulce. En ese caso creo que va siendo hora de marcharme. Por favor, si se puede quedar un par de minutos más. Ya le dije que usted ha dulcificado el fracaso. Por favor, no lo eche a perder tan rápido. ¿Y de qué quiere que hablemos en esos dos minutos? Pues quizás si usted... La verdad es que he quedado impresionado a conocer a una abogada tan joven con las ideas tan claras. Si no le importa, viene aquí por trabajo. No pretendo hablar de mi vida personal. Bueno, disculpe. No he querido sonar brusco. Bueno, ¿qué le interesa de mí? ¿Por qué derecho? ¿Qué fue lo que hizo que escogiera esa carrera y no otra? Vengo de una familia de abogados. Simplemente apuesté sobre seguro. Señorita, si ya estamos aquí sentados, no me venga con la historia de cartón piedra. Dígamela de verdad. Ya ve que reconozco cuando alguien me está mintiendo. Si me miente, me voy a dar cuenta. Está bien. Decidí ser abogada mucho antes de conocer la profesión. A los 11 años. No, casi muy temprana. Por aquel entonces, nuestro piso de Santander daba pared con pared con los vecinos. Lo de esa familia fue una tragedia. La madre murió y dejó al padre viudo con dos niños de 5 y 7 años. Pero al poco tiempo, él comenzó a volverse agresivo. El hombre estaba desbordado. Sí, y proyectaba su frustración con los niños. Les gritaba, les insultaba, les culpaba de la muerte de la madre. Decía que la mujer había enfermado por su culpa y que deseaba que no hubieran nacido. En fin, horas y horas de llantos y gritos que a mí con 11 años me mantenían en vela por las noches. ¿Y sus padres no escuchaban los gritos? No, era mi cuarto. Él quedaba con la habitación de los niños. Y yo preferí contárselo a un profesor de la escuela con el que tenía mucha confianza. ¿Y qué le dijo el profesor? Me explicó lo que era una denuncia y lo que era el derecho. Y yo por mí misma decidir a la biblioteca y estudiarme el código penal. Lo leía todas las tardes. Y cuantos más gritos, más estudiaba. Y ahí a memorizarme párrafos enteros. Una joven curiosa y atrevida. Y así descubrí el artículo 173 que dice que los padres no pueden maltratar a sus hijos. Y yo estaba tan emocionada que me fui corriendo a casa del vecino, llamé a la puerta y le expliqué cuál era su delito. Le dije que podía ir a la cárcel. Me sentía poderosa con ese libro en la mano como si tuviese algo mágico. ¿Y qué pasó? Que mis padres llegaron en ese momento y lo descubrieron todo. Me llevaron corriendo a casa y me cantaron las 40. Pero yo estaba feliz por lo que había hecho. ¿Y luego? Luego dejaron de oírse los gritos. Y yo al principio creí que era porque aquel hombre había aprendido la lección. Pero no. Se habían mudado. Quizá él se asustó pensando que aquello había sido una amenaza real de denuncia. Pero seguramente ese cerdo siguió maltratando a los niños sin que yo pudiera hacer nada. Ese libro que tanto me entusiasmaba por sí mismo. No servía para nada. Y comprendí que no era suficiente con conocer la ley. Que había que ejercerla. Y por eso decidí ser abogada. Todavía hoy hay noches que tengo pesadillas con ese hombre. Una historia increíble propia de una mujer increíble. En fin. Creo que ya le he contado suficientes cosas sobre mi vida. Y que ya han pasado los dos minutos. Señorita Nerea. Ha sido un placer haber sido rechazada por usted, ¿sabe? Déjeme decirle algo. Si usted trabaja para mí, yo la puedo ayudar a conseguir ese hombre de sus pesadillas. No va a hacer falta. La vida me ha enseñado que hay muchos delincuentes indeseables y padres como aquel. Y con la ley puedo enfrentarme a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.